Veamos qué tan buena ortografía tienes. Vas a marcar S o C según corresponda. Primera palabra, obsesión. Muy bien, las dos con S. Siguiente palabra, decisión. Muy bien, la primera con C, la segunda con S. Siguiente palabra, precisión. Muy bien, la primera con C, la segunda con S. Siguiente palabra, concesión. Muy bien, la primera con C, la segunda con S. Y última palabra, sucesión. Muy bien, la primera con C, la segunda con S. Obsesión, decisión, precisión, concesión y sucesión. Suscríbete a mi canal si quieres aprender más ortografía. Gracias. 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 Gracias.